Bien, yo soy María Magdalena López Rocha, actualmente soy presidenta del capítulo Oaxaca de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, soy académica, soy investigadora también de varias universidades en el estado de Oaxaca y también escribí un libro, una publicación que se llama Desigualdad Laboral, Selegación Ocupacional, Periodistas en Oaxaca y algunos otros artículos que también se han publicado en diferentes revistas de circulación nacional e internacional. Bueno, pues yo traigo una ponencia que quiero compartir con ustedes, también resultado de una serie de trabajos que hemos realizado en el estado de Oaxaca y pues me voy a tomar el tiempo primero para agradecer al artículo 19, a Fundar y al Centro de Análisis e Investigación por la invitación que se nos hace para estar aquí con ustedes y compartir este tema que me parece de suma relevancia para el país y específicamente conocer qué es lo que está ocurriendo en los estados de la República Mexicana, yo traigo específicamente el caso de Oaxaca. Entonces, pues comparto con ustedes el texto que elaboré para esta ocasión. Agresiones a la libertad de expresión, periodistas sin derechos laborales, medios públicos ciudadanos, medios públicos, medios públicos públicos, medios públicos públicos en materia de publicidad oficial, además de una relación mafiosa entre empresarios de los medios y gobernantes, forman parte de las problemáticas que enfrenta hoy el derecho a la información en Oaxaca. En el estado, la asignación de publicidad oficial antes y después de 2010 ha sido arbitraria y opaca. Para nadie sorpresa que la relación de los gobiernos privistas con las empresas mediáticas locales se había distinguido por prácticas discrecionales y tráfico de influencias. En el gobierno de la llamada alternancia, las prácticas antes citadas en los hechos poco o nada han cambiado. Los gobernantes, sean de un partido u otro, han controlado la mayor parte de los medios locales como oficiales. En tanto, los empresarios de los medios han hecho de la publicidad oficial su medio de sobrevivencia o su gran negocio. En el presente trabajo me he propuesto compartir con ustedes la relación que han sostenido los gobiernos oaxaqueños con los medios de comunicación y el papel que en ella ha jugado la asignación de la publicidad oficial. En un primer momento, compartiré algunas ideas sobre el contexto político y social del Estado, luego hablaré de las características que han distinguido la relación medios-gobierno y finalmente expondré algunos datos de quienes han sido los grandes beneficiarios de la publicidad oficial en este Estado. La información que comparto con ustedes es el resultado de algunas investigaciones realizadas por miembros del capítulo Oaxaca. Inicio con el contexto político y social. Oaxaca está dividida en ocho regiones geográficas en las que habitan 15 grupos etnolingüísticos. 80.3% de sus municipios están en condiciones de alta y muy alta marginación. 57.5% de su población habitan localidades menores a 2.500 habitantes. 41.5% de los residentes se dedica a actividades agropecuarias. 28.5% de su población percibe menos de un salario mínimo. Y el promedio de escolaridad de la población es de 6.4 grados. La difícil orografía y dispersión geográfica de su población dificulta dotar a las comunidades de los servicios de energía eléctrica, salud, educación y nuevas tecnologías. La entidad está dividida en 570 municipios. De estos, 418 eligen a sus autoridades municipales bajo el sistema consuetudinario, comúnmente llamado por usos y costumbres. En tanto, 152 lo hace por el sistema de partidos políticos. El reconocimiento legal de los sistemas normativos electorales de los pueblos indígenas se da en 1995. Este hecho expresa una nueva etapa de la relación de las comunidades indígenas con el Estado. Un hecho político relevante para el Estado fue la derrota del Partido Revolucional Institucional PRI en el proceso electoral de 2010. Tras 80 años en el poder, el PRI deja la gubernatura. Este acontecimiento debe explicarse como resultado de un proceso social y político en el que pueden ubicarse momentos clave para su comprensión, de los cuales destacaré de forma general solo algunos y mencionaré el papel asumido por los medios. Primeramente, ubicamos que la oposición empieza a ganar fuerza y visibilidad en el escenario político a partir de la década de los 90. Si en décadas pasadas la función de los medios había sido la de descalificar y negar los espacios a la oposición, en este periodo comienzan a mostrarse más receptivos con ella. Las corresponsalías nacionales e internacionales permiten posicionar en la agenda mediática nacional asuntos sociales y políticos difíciles de ventilar en la prensa local. En esta década, se observan las primeras rupturas entre empresarios de medios y gobernantes. Otro elemento del análisis son las tensiones y rupturas presentadas entre la familia tricolor. Los antecedentes del encono se pueden ubicar en la sucesión de 1992 y en las rupturas que se dan entre los exgobernadores, Diódoro Carrasco y José Murat, entre este último y Ulises Ruiz. En esos momentos, algunos medios se limitaron a difundir las acciones de la clase gobernante, otros asumían el riesgo de favorecer determinados grupos políticos y a evidenciar las batallas entre los grupos priistas que disputaban un mejor posicionamiento o poder político, puesto que de ello dependían sus futuros privilegios. Otro momento lo fue el conflicto sindical social de 2006, en el cual se observaron posiciones políticas polarizadas. Hoy diversos trabajos periodísticos y académicos intentan dar elementos para la comprensión del fenómeno, pero muchos de ellos se limitan a describir los acontecimientos desde las posiciones políticas confrontadas. Un trabajo destacable es el de Gloria Zafra, quien hace una lectura del origen y los actores que protagonizaron el desencuentro social. Describe cómo se dan las alianzas entre distintos actores y organizaciones campesinas, indígenas y sociales que venían presentando inconformidades por el trato recibido por parte de la clase política priista en el poder. Conviene anotar que el conflicto político sindical de 2006 evidencia el control que habían tenido los gobiernos priistas sobre los medios de información. De mayo a noviembre de ese año, la mayor parte de los medios impresos y electrónicos se dedicaron a difundir los comunicados del gobierno, en tanto, el diario Noticias, dado el conflicto que sostenía con Ulises Ruiz, se convirtió en el único medio que daba cabida a todas las voces disidentes al gobierno. Dada la cerrazón de los medios a la pluralidad de voces y opiniones, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, toma las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión por TV, Radio Universidad y funda Radio Plantón. En tanto, los empresarios de los medios electrónicos tomaron la decisión de cambiar el tono y tratamiento de su información a fin de evitar que los zapistas pudieran dañar o tomar las instalaciones de sus medios. Mientras, en distintos municipios de la entidad, organizaciones políticas y sociales empiezan a fundar estaciones de radio. Otras lecturas del análisis sobre la derrota del PRI en Oaxaca señalan, entre otros factores, como la actuación del Magisterio Oaxaqueño en la promoción del voto de castigo y el cobro de facturas de una ciudadanía inconforme por las irregularidades en el proceso electoral de 2004, por la propia gestión priista y de su actuación en el conflicto político de ese año. En aquella jornada electoral del 4 de julio de 2010, los partidos políticos de oposición PAN, PRD, EPC y PT, integran la coalición Unidos por la Paz y el Progreso y llevan como candidato por segunda ocasión a Gabino Cueves de Ángel. Por su parte, el PRI en alianza con el Verde Ecologista crea la coalición por la transformación de Oaxaca y llevan como candidato a Eviel Pérez Magaña. La jornada del 4 de julio es al momento la votación local de mayor participación ciudadana y será doblemente histórica por el triunfo de la oposición. Aunque el PRI sigue obteniendo el mayor porcentaje de las votaciones en las elecciones, es innegable la aparición y fortaleza de actores políticos de oposición y ciudadanía que han contrarrestado el poder del color. Ello ha provocado un choque de fuerzas políticas que sumadas a las confrontaciones y recomposiciones internas del PRI han generado violencia en Oaxaca. Ante este contexto, los medios de información han quedado rebasados y limitados a meros observadores cercanos de la realidad oaxaqueña. Prensa y fuerza Los pocos esfuerzos sistematizados por recuperar e interpretar la historia de los medios de información en la entidad dan cuenta que estos aparecen como empresas durante la segunda mitad del siglo XX. Actualmente, se tienen cinco agrupaciones radiofónicas privadas que congregan alrededor de 20 frecuencias radiofónicas, pocas de cobertura estatal. Se cuenta con 11 diarios, ninguno tiene cobertura en toda la entidad. En cuanto a la televisión privada, en 2000 aparece una franquicia de televisión azteca. Esta interfiere la señal nacional para transmitir en la ciudad programas noticiosos y publicidad. A mediados de esta década aparecen de forma transitoria en la televisión de paga producciones noticiosas locales. En la entidad también funcionan en condiciones adversas estaciones radiofónicas universitarias, indigenistas y comunitarias. Por otra parte, no se puede ser indiferente a la presencia de un importante número de estaciones de radio que operan en distintos municipios de la entidad, fuera de la legalidad y que no todas pueden ser llamadas radios comunitarias. Al momento, se han ubicado alrededor de 90 radios, de las cuales se sostienen con la publicidad que pagan comercios, municipios, algunas dependencias, así como partidos políticos. O bien, funcionan con el patrocinio de la sección 22 del CENTE. Además, están en la red 117 sitios de noticias, 93 son activos y 17 son versiones digitales de diarios impresos locales. Relación de los gobiernos y medios de información. En Oaxaca, a pesar de que los gobiernos han ejercido un evidente control en los medios, cada gobernador ha planteado su propia política de relación. Periodistas de la entidad recuerdan algunas de las formas de coerción que se ha crecido en los medios de comunicación.